Son muchas las empresas audiovisuales que existen en Castilla-La Mancha. Muchas de ellas de nueva creación e integrada por jóvenes. Son el futuro de un sector que ha pasado por un duro golpe tras la crisis. Con el tema de la crisis tienes que salirte un poco de la zona de confort. Tienes que ver formas de que a lo mejor con un presupuesto muy bajo hacer cosas que parezcan que te has gastado un presupuesto millonario. Entonces te da juego a tener ahí una creatividad absoluta. Una forma de comunicación es la publicidad. En un mercado donde marca la pauta internet y con una cargada oferta es el momento de reinventarse. Hoy día la gente lo que pide es relacionar las marcas con cosas que les gusten, cosas de entretenimiento, diversión, que no sea invasión de cómprame, cómprame, cómprame. La competencia siempre es buena. No tenemos esa competitividad como se puede encontrar en Madrid que enseguida, como no estés actualizado, te comen. Aquí estamos más cómodos. Y es, bueno, pues siempre me ha funcionado esto, ¿para qué voy a moverme? El reciclaje y puesta a punto también es importante. Para otoño, en la capital regional, se están organizando diferentes talleres en los que podrán participar diversos profesionales de la región. Ahora mismo estamos intentando educar a la gente en el ámbito audiovisual y creativo y estamos creando un programa, por ejemplo, ahora vamos a empezar unos talleres, cursos en el Sefarad, que los hemos asociado también con el Matadero Lab de allí, y vamos a dar unos cursos de fotografía, de cine, de la importancia de la imagen en el ámbito de las redes sociales, tanto para encontrar trabajo como persona como para encontrar clientes como empresa. Renovarse o morir. Necesitas destacar y para destacar hay que ser creativo. La mejor fórmula para continuar creciendo.